Bienvenidos latinos y latinas, Venezuela constituye un dolor de cabeza para Estados Unidos y todos aquellos mandatarios, vasallos de nuestra región. Pero también es un distractor para los problemas graves y estructurales de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, entre otros países más. ¿Acaso no es genocidio asesinar a centenares de líderes sociales como ocurre en Colombia, por ejemplo? ¿La corrupción no ha invadido a los sistemas judiciales de Colombia o de Perú también? ¿La desigualdad más alta de América no está en Chile, por ejemplo? Así que si quieren ver la paja en el ojo ajeno, por favor vean al interior de sus democracias y ocúpense de sus pueblos antes que agachar la cerviz ante los mandatos del imperio. Pues no cabe duda que el reconocimiento a un señor que se presta para la desestabilización es una irresponsabilidad pocas veces vista en nuestra región, en América Latina. Una irresponsabilidad además de orden histórico que acarreará graves consecuencias para el sentido de soberanía, pero sobre todo constituye un atentado para la libre determinación de nuestros pueblos. Para analizar esta tensa coyuntura, no ajena también al cambio del eje geopolítico, contamos con Gustavo Borges, analista político y miembro de Misión Verdad, y también haremos contacto vía Skype con el analista y académico mexicano Fernando Buengada. Bienvenidos. Y saludamos en Caracas a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bueno, la primera pregunta, Gustavo, si me gustaría es, ¿en qué contexto ocurre esta situación de lo que vivimos del día de hoy? ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado en estos días, en estas semanas, el gobierno de Estados Unidos y algunas entidades y organismos ligados a ciertos gobiernos de América Latina? Bueno, se trata evidentemente de una operación otra vez de cambio de régimen dirigida a la capitanía diseñada y trazada de Estados Unidos. Vimos cómo ya no hay formas que ocultar, como Estados Unidos, desde sus oficinas, una política para América Latina y especialmente para Venezuela, que es el país clave de la región. Vimos, por ejemplo, pronunciamientos muy reiterativos de Marco Rubio el día de ayer, en la noche de ayer, básicamente dando órdenes a la oposición política venezolana. ¿En qué contexto se da esto? Se da cuando Nicolás Maduro asume un nuevo periodo como presidente constitucional de la República Bolivariana venezolana y una asamblea ir contra todos los otros poderes, como ya lo ha venido haciendo en los otros años. Esta situación es aprovechada por Estados Unidos para básicamente ordenar a la oposición venezolana imponerles un plan, es decir, diseñarles una arquitectura de confrontación novedosa con elementos, si se quiere, nuevos con respecto a los intentos de cambio de régimen de otros años y pues trazar una ruta con elementos nuevos que permita un escenario de confrontación en Venezuela y el supuesto reconocimiento de un diputado que es presidente de la Asamblea Nacional que se encuentra en Zacato como supuesto presidente interino que solamente han reconocido a la fecha 11 países más Estados Unidos. Ahora Gustavo, de todas maneras, en este contexto de lo que ha ocurrido desde el año pasado por ejemplo con una serie de elecciones ganadas, digamos por el chavismo en Venezuela ¿Cómo se entiende que eso no haya configurado, consolidado una imagen potente de modo que personajes como este señor que se presta para estas maniobras se diga, se autoproclame el representante de los venezolanos? Porque ya no importa la verdad, a los medios no les importa la verdad a Estados Unidos no les importa la verdad, a la Unión Europea no les importa la verdad no les importa la realidad y lo que estamos viendo es básicamente el desmantelamiento de la institucionalidad no solo nacional en el caso de Venezuela o el intento del desmantelamiento de la institucionalidad venezolana, sino a la violación de todo el derecho internacional es decir, el grupo de Lima por ejemplo se creó al margen de la organización de Estados Americanos precisamente porque no hubo consenso de los países de esta región para imponer la Carta Democrática a Venezuela se crea un grupo paralegal que es el grupo de Lima desde donde se impone una política exterior de estos países que son básicamente países satélites, países gendarmes, gerentes de Estados Unidos donde se intenta, como ya te dije, un nuevo proceso de golpe de Estado entonces, en vista de esto, Venezuela lo que hace es resistir con las herramientas que tiene, que son las herramientas de la democracia las herramientas que están dictadas en su constitución yo no sé si ustedes vieron hoy cómo fue la autojuramentación de este diputado lo hizo en un mitin político, lo hizo sin estar en ninguna sede de ningún poder del Estado venezolano lo hizo frente a una gente que representa lo más peligroso de la sociedad venezolana que es una parte de la sociedad reaccionaria lo hizo sin presencia de jueces, lo hizo sin presencia de los diputados incluso de su bancada es decir, un suceso a todas las luces amañado, caricaturesco y que representa básicamente lo que ellos han estado venido haciendo que son maniobras de efecto maniobras efectistas sobre todo para proyectar una imagen falsa de que en Venezuela hay caos aun cuando están tratando de imponerlo a esta hora claro, si vamos a hacer un contacto directo ahora con Fernando Buenavada quien lo tenemos en vía Skype para preguntarle, Fernando, si ya te encuentras conectado ¿qué pueden hacer los pueblos latinoamericanos con respecto a esto que se vive en América Latina y ahora particularmente en Venezuela que son modos, formas un poco ya resignificadas readecuadas de intervencionismo puro y claro? Bueno, si hacemos un análisis geopolítico correcto y usamos las convenciones internacionales que hasta hoy han venido siendo referencia formal de los vínculos entre los países lo que deberíamos hacer es acudir a por una parte a la movilización política de los pueblos en las bases movilizarse en las calles y hacer lo imposible por despertar esto y elevar esta situación de Venezuela a un nivel de debate internacional en el que se involucren todos los frentes de organizaciones populares de la patria grande siempre y cuando tengamos presentes las doctrinas de no injerencismo las doctrinas que llaman a la paz las doctrinas que llaman al diálogo porque evidentemente hay una intención belicista hay una intención de intervencionismo incluso violento contra el país y creo que es la hora en que no debemos jugar con ninguno de estos términos hay convenciones, repito, internacionales hay acuerdos de asistencia recíproca hay acuerdos incluso para la defensa de los derechos humanos y de la paz del continente y esta es la hora en que todos esos acuerdos y documentos tienen que servir como marco para una discusión política de los pueblos la democracia está en riesgo no es un juego esta locura que han emprendido ahora el gobierno de Donald Trump y toda su mafia encargada del negocio de la muerte y de la guerra hay que tomarlo muy en serio y aferrarnos a los mejores documentos internacionales que tenemos en los que fundamentalmente lo que se llama al diálogo a discutir las diferencias en los foros internacionales y a resolver en un clima de paz cualquier diferencia si eso se violenta para imponer presidentes que no pasaron por una votación abierta y certificada y democrática entonces lo que tenemos claramente es una amenaza muy seria a cualquier presidente claro que sí ahora Gustavo tú mencionaste hace un momento algo que me parece muy importante que además en el ámbito latinoamericano está latente en debate y en cuestión es que no importa ya la verdad dijiste tú entonces ¿cuál es la verdad que se impuso el año pasado donde hubo varios procesos democráticos donde se ganó en elecciones pacíficas democráticas ampliamente participativas ¿cuál es la verdad entonces que prevalece en estos momentos para el resto del mundo si lo que vimos digamos a través de TeleSUR por ejemplo son cosas completamente distintas a las que se han instaurado como verdades en algunos medios de comunicación y que sustentan además las posturas políticas de algunos mandatarios sí entre julio de 2017 y mayo de 2018 Venezuela se celebraron cinco procesos electorales de los cuales cuatro participó la oposición venezolana eso no se dice hay un proceso electoral clave que es el de las elecciones regionales porque ahí formalmente toda la mesa de la unidad democrática participó en estas elecciones con el mismo CNE que luego criticaron en esas elecciones ellos tuvieron unos resultados catastróficos el chavismo ganó más de 18 gobernaciones y fue reconocido por la mayoría de estos gobernadores que perdieron de los candidatos mejor dicho entonces las elecciones que le siguieron a esta no variaron en su forma de hecho mejoraron porque las elecciones presidenciales se respetaron todas las garantías que se habían discutido en el proceso de diálogo de República Dominicana donde por presión de Estados Unidos del secretario de Estado de entonces Rex Tillerson la oposición venezolana no firmó pero todas esas condiciones se ofrecieron en garantía y se cumplieron el día de la elección presidencial donde Maduro le ganó a Henry Falcón con más del 60% de diferencia entonces por eso te digo que no importa la verdad lo que importa es el plan estratégico y geopolítico que tiene Estados Unidos para América Latina y cómo lo impone agarrota y fuerza eso es lo que está pasando actualmente no importa la institucionalidad Estados Unidos en su desesperación y en el declive que está sintiendo ahora mismo como gendarme mundial se está llevando por delante todos los organismos multilaterales todas las formas diplomáticas y toda la institucionalidad constituida eso es lo que está pasando claro ahora Gustavo de todas maneras habría que considerar un elemento fundamental lo que se ha impuesto como una supuesta verdad es que Venezuela está en unas circunstancias donde su sociedad está polarizada si eso fuese así cómo lo entenderían los venezolanos desde adentro cuáles serían esas características de la supuesta polarización y si no fuese así entonces cuál es el escenario en el que se ha desenvuelto estos meses la sociedad venezolana Venezuela es un país altamente politizado donde hace vida muchísimo pueblo opositor eso no hay que negarlo y hay que reconocerlo además pero la única manera de hacer política de restaurar la política en Venezuela es a través de la vida del diálogo no hay otra que es la vida que ha propuesto el gobierno nacional y la vida que ha respaldado no solo el expresidente Zapatero sino por ejemplo ahora acaban de sacar un comunicado conjunto los gobiernos de México y Uruguay llamando nuevamente un diálogo sincero entre las partes algunos países de la Unión Europea capitaneados o mejor dicho promovidos por Francia han estado también impulsando un grupo de contacto con Venezuela que sería digamos la opción más expedita para sentarse a discutir sobre los problemas económicos y principalmente sobre el bloqueo que Venezuela vive actualmente que es lo que complica absolutamente la situación política económica y financiera del país que son los males que está sintiendo encarnedido a la población entonces si no es por la imposición de nuevas vías políticas lo que Estados Unidos intenta imponerle a Venezuela es caos guerra destrucción que ha sido básicamente el modelo que le impuso a los países de Medio Oriente Libia a Siria Irak Afganistán como ya lo conocemos una cosa una precisión más de Gustavo que me interesaría comentar contigo es en dónde quedó todo ese conjunto de acciones que se desarrollaron por ejemplo en República Dominicana se agotó la oposición se retiró porque eso ha quedado también olvidado como tú mencionabas esas verdades no se han contado suficientemente por fuera de la frontera también venezolana eso fue un proceso en el que se estuvo discutiendo tres meses un documento que se iba a firmar conjuntamente no sólo entre los dos sectores políticos de Venezuela oposición y chavismo sino que iba a ser firmado por el gobierno de República Dominicana hay una imagen paradigmática del último día de conversaciones donde estaban dos atriles con los dos documentos que se iban a firmar estaban los bolígrafos en los atriles y la oposición no llegó a firmar el documento sucedió que ese día esa semana estaba casualmente de gira por América Latina el secretario de Estado Rex Tillerson y según revelaciones que se filtraron a la prensa posteriormente una llamada de Rex Tillerson a Julio Borges impidió que firmara el acuerdo que se había discutido y que había sido aprobado por las dos partes en palabras del presidente Danilo Medina y en palabras del facilitador Rodríguez Zapatero es decir fue un proceso en el que se discutieron garantías electorales en el que el gobierno cedió ante grandes demandas sobre todo en términos de ir a una elección con la mayor posibilidad de es decir de equidad incluso en términos propagandísticos en términos jurídicos pero como vimos esto fue un diálogo que fue roto por una llamada de Estados Unidos y eso nos llevó a esta situación de desconocimiento de todos los poderes por parte de la oposición y un respaldo y una radicalización extrema del ala más reaccionaria del gobierno de los Estados Unidos que se encuentra como sabemos en Florida claro que sí Gustavo gracias por tus comentarios vamos a la primera pausa para volver inmediatamente a seguir analizando la situación actual la coyuntura que hoy día de alguna manera tensó el ambiente político diplomático y geopolítico en general del mundo vamos a la pausa y regresamos de enseguida con Enclave Política a través de Telesur estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur la señal informativa de América Latina analizando la situación actual de lo ocurrido en Venezuela a propósito de lo que ya se ha informado ampliamente y vamos directamente con Fernando Buenavada analista académico mexicano a quien le queremos preguntar Fernando ¿qué ocurre al interior de Venezuela con todo lo que está pasando aquí? ¿cómo se mira desde afuera? ¿cómo enfocas esta situación para los venezolanos? bueno principalmente se pretende saquear los recursos naturales de un país eso no hay ninguna duda lo sabe cualquiera para que conozca algunos elementos básicos de la geopolítica actual del continente americano está claro que se pretende también por otro lado desestabilizar un gobierno que ha pasado por un proceso democrático reconocido por por lo menos doscientos cincuenta países que han acudido a la reciente asunción del presidente de Venezuela y tenemos bueno entre nosotros una ofensiva despiadada que en los medios de comunicación ha hecho nada menos que un festival de palacias y una pachanga de mentiras realmente descomunales vuelvo a decir es la hora de llamar a la plomo no es la hora de bravuconadas hay que llamar a los organismos internacionales repito a lo mejor que tenemos en legislación internacional al derecho internacional a los acuerdos diplomáticos que tienen mejor representación para los pueblos y repito lo que tiene que hacerse es defender a las democracias porque si se permite una locura como esta repito toda la región está bajo amenaza claro que sí gracias Fernando y nos vamos hasta Caracas Gustavo allá en Caracas la pregunta sería para entender el panorama en la perspectiva futura qué es lo que va a pasar ahora con las relaciones de Venezuela por ejemplo con países como Colombia Brasil Ecuador Chile Argentina y tomando en cuenta que por ejemplo México Rusia Turquía China y otros países reconocen efectivamente la legitimidad del mandatario Nicolás Maduro es muy difícil saberlo ahorita viene un pulso por la real política viene un pulso por el reconocimiento internacional y sobre todo por los hechos que resultan de dicho reconocimiento es decir Cuaidó hoy habló por ejemplo de empezar él a dirigir la política financiera internacional de Venezuela habría que ver qué pasa con los bonistas que digamos son acreedores de la deuda venezolana habría que ver qué pasa con los acreedores internacionales de petróleo de Venezuela habría que ver qué pasa con los bancos donde Venezuela tiene depositado su dinero y habría que ver qué pasa con la otra institucionalidad de la arquitectura del sistema financiero mundial del cual Venezuela digamos hace uso difícil saberlo por ahora sabemos que estos países se han plegado a la política de Estados Unidos y que en algunos de ellos han restringido el acceso a los funcionarios venezolanos en algunos de ellos han impuesto nuevas medidas migratorias vimos el infame llamado un llamado xenofóbico a que atacaran a ciudadanos venezolanos en el Ecuador es una situación complicada donde los organismos multilaterales van a tener una voz potente e imponente y van digamos van a tener mucha posibilidad de encauzar esto a situaciones menos complicadas la Unión Europea por ejemplo todavía no se ha pronunciado la alta representante Federica Mongerini se refirió a Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional al menos a esta hora eso quiere decir que no hay un consenso entre la Unión Europea para reconocer a este diputado que se autoproclamó como presidente y yo creo que la Unión Europea va a tener un papel importante que jugar en este momento delicado de la política internacional porque no es solo Venezuela quien sufre las consecuencias de esta situación insisto toda la institucionalidad de los estados latinoamericanos está siendo desmantelada por Estados Unidos y por estos presidentes que están al servicio de las órdenes de lo más radical y de lo más reaccionario de Estados Unidos te quiero preguntar una cosa muy particular Gustavo con tu información y tu conocimiento en qué se parece lo que está viviendo este momento Venezuela a lo que ocurrió por más de 50 años con Cuba cuáles son los puntos de interés contacto particular que tiene Estados Unidos para reproducir ese modo de actuar intervenir en la política en la democracia de otros países bueno se parece en que por ejemplo hay un consenso bipartidista contra Venezuela hay un consenso de no solo de la institucional norteamericana sino de las empresas de Estados Unidos y de la Unión Europea por ejemplo en avalar un bloqueo criminal que afecta a la población venezolana se parece también que el asedio no para el asedio más bien crece cada día que pasa Venezuela está sufriendo las consecuencias en carne viva de que no puede importar alimentos y medicinas por las vías convencionales Venezuela ha tenido que rediseñar su arquitectura internacional las relaciones internacionales para poder saltarse algunas vías del bloqueo que se le ha impuesto y también se parece en la forma de resistir como ha resistido Venezuela y como ha resistido Cuba durante tantos años ahora se está hablando de un gobierno de transición una situación que más allá de Cuba se parece más bien al modelo que le impusieron a Libia en el año 2011 donde lamentablemente reconocido un gobierno terrorista paralelo en Venezuela poco a poco se ha ido reconociendo una institucionalidad paralela conformada básicamente por gerentes de algunas empresas de Estados Unidos y digamos políticos que responden básicamente a las órdenes de algunos diputados de la Florida eso es lo que está pasando en este momento de esa forma de relacionamiento de la oposición con Estados Unidos claro vámonos ahora con Fernando Buenavada al que le queremos preguntar aunque parecería obvio lo que vamos a decir es ¿qué hay detrás de esta estrategia de los Estados Unidos? tú mencionabas al principio el tema de los recursos naturales pero por ejemplo ¿qué rol juegan en esta estrategia de lo que hay detrás el grupo de Lima por ejemplo? bueno la primera es que produjo una gran unidad popular el día de hoy hemos podido testimoniar en los rincones más apartados de Venezuela un pueblo que salió a las calles a protestar y a defender su proyecto democrático como ellos lo entienden como ellos lo decidieron y como ellos lo han desarrollado nosotros tenemos una doctrina en México que es una tradición política muy importante que es la doctrina Estrada la de la no intervención en los asuntos ajenos de otros países y repito la colaboración la cooperación entre los pueblos y la solución de los problemas a través del diálogo y de la paz ese pueblo de Venezuela es lo que está exigiendo ahora mismo ante todos los gobiernos del mundo que se respete esta doctrina y eso ya se convirtió en la agenda política del pueblo de Venezuela al interior de Venezuela hoy esta es una discusión central y además como central es el hecho de decir que la voluntad democrática de un pueblo tiene que ser respetada por todo el mundo y que no puede aparecer de la nada un pretendido personaje de la oposición autoproclamarse presidente de algo que no que no que no representa por lo cual no compitió por lo cual no tuvo voto alguno y por lo cual además de todo está siendo un títere útil a los intereses del imperio norteamericano seamos muy claros con esto la repercusión primera del pueblo venezolano es salir a exigir que se respete su voluntad democrática segundo es que se respete que esa voluntad democrática se expresa en la tarea que el pueblo le ha encargado a Nicolás Maduro de continuar la obra de Hugo Chávez y luego desde luego continuar con el proyecto que ya ha sido firmado y que ya ha sido elevado a ley en Venezuela que es el plan de la patria que es el plan de desarrollo socioeconómico geopolítico incluso ecológico para Venezuela y para el mundo de modo que la primera repercusión es que ha dado como respuesta esta frase que lo representa todo cada once tiene su trece dicen allá es decir cada vez que alguien intenta producir un golpe de estado se va a encontrar con la respuesta que ese pueblo le dio al golpe de estado que se produjo contra Hugo Chávez es decir el pueblo en las calles defendiendo su proyecto democrático claro que sí gracias Fernando ahora Gustavo una de las cosas que sí preocupan en todo este momento y en estas circunstancias es el poder mediático tan fuerte tan consolidado que por ejemplo cuentas de Instagram o Facebook o Twitter desconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro al quitarle etiqueta y con eso parecería que ya se consolidó en el mundo la única idea que se ha sostenido a lo largo de esta jornada del día de hoy por parte de Estados Unidos de otros países ¿cómo entender este gran poder mediático? Bueno se ha repetido hasta el cansancio ¿no? no ahora mismo en el mundo ni que respondan a un solo interés empresarial estas empresas responden a presiones del Pentágono como lo sabemos son empresas conectadas que venden nuestros datos no solo al Pentágono en Estados Unidos sino al que tenga plata para comprarlo son empresas que responden a un interés político tanto así vimos lo que sucedió hoy con estas redes sociales que automáticamente obedecieron otra vez una orden de un presidente de Estados Unidos entonces son redes que como dije insisto no son neutrales son usadas también para desestabilizar los ejemplos lo hemos visto Bolsonaro llegó a presidente de Brasil con una operación también de este mismo tipo y que no dista mucho tampoco de la clásica operación mediática y la operación informativa que se hacía por los medios tradicionales anteriormente es decir lo que hay es una traslación de tácticas de los medios tradicionales a las redes sociales pero la verdad es que los dueños los financistas exactamente lo mismo o sea no hay ninguna novedad en ese sentido claro que sí vamos entonces a finalizar ahora con Fernando Buenavad y la pregunta igual también a él es cuál es el rol que juega y cuál ha sido el manejo mediático alrededor de esta situación que se viene acarriando ya algún tiempo contra Venezuela particularmente desde los medios de comunicación que tú conoces muy bien Fernando sí fundamentalmente la desorientación de los públicos a nivel internacional muchos de los cuales no solamente no entienden qué está pasando en Venezuela sino que han sido víctimas no de un sistema no solamente de una guerra de información sino de emboscadas ideológicas fríamente planeadas para el engaño y para producir profundizar la confusión están tratando de establecer la idea de que en Venezuela hay un vacío de poder están tratando de establecer la idea de que hay un caos en ese país están tratando de justificar las condiciones como lo hicieron con Irak como lo hicieron con Libia como lo hicieron con Siria como están acostumbrados las mafias que se han apoderado del poder perdón por la expresión como he dicho así en Estados Unidos y lo que ha hecho la mafia mediática ha sido reproducir ese esquema tratan de sembrar el desconcierto tratan de sembrar el miedo tratan de sembrar el odio y tratan de sembrar la desunión entre los pueblos hasta ahora lo que ellos sueñan los medios lo que sueñan profundamente es poder dejar en el imaginario colectivo a nivel internacional que el presidente Nicolás Maduro está escondido que no actúa que no habla y que el que sí habla y que sí representa al pueblo es este personaje inventado como un títere de la oposición yo creo convencidamente de que ha habido un plan muy minucioso manejado por la Casa Blanca para orquestar con sus medios que son serviles esta mascarada mediática que repito al mismo tiempo es una emboscada ideológica por fortuna hoy tenemos pueblos con un nivel muy alto de conciencia y me parece que hoy por hoy la respuesta que se está dando en las calles y que se está dando en las redes sociales y que se está dando en cualquier espacio de comunicación posible es una disputa profunda por el sentido es una disputa en una guerra informativa muy desigual muy asimétrica para plantear hoy por hoy que los pueblos están cansados de que los saquen y los exploten eso es lo que se está viendo ahora mismo y creo que esto es lo que incluso también las convenciones internacionales y el derecho internacional justifica y explica en sus marcos de no intervención y de una diplomacia que realmente se aprecie de defender el derecho a la libertad de expresión de los pueblos muchísimas gracias Fernando un abrazo a la distancia vamos con Gustavo si quisieras agregar algo ya Gustavo que nos queda apenas un minuto no sí que tomemos en cuenta que Venezuela es un país que ha sabido salir de estas dificultades esta no es la primera vez que se le presentó una situación de este tipo a Venezuela nosotros sabemos de qué se trata y podemos estudiar en tiempo real cuáles son las estrategias que se nos imponen desde afuera el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hay que mantener la calma la cordura que ya Estados Unidos no es lo que era Estados Unidos ya no infunde el mismo miedo que infundía en años anteriores Estados Unidos ya no es el gendarme del mundo ya no es la primera potencia económica ya no es la primera potencia militar ya no tiene el control de toda la institucionalidad del mundo ahora hay otros actores emergentes que están intentando imponer un equilibrio en la forma de gobernar el mundo y Venezuela es parte de esa disputa geopolítica Venezuela es centro dinámico de esa disputa al menos en esta parte de la región por lo tanto Venezuela no está sola y va a salir airosa de esta situación no tengamos dudas de eso muchísimas gracias Gustavo un abrazo a la distancia suerte con todo y por supuesto toda la solidaridad para el pueblo venezolano y quienes están defendiendo ese proceso allá y nos despedimos de ustedes muchas gracias por estar con nosotros ya sabemos que los ciclos políticos se abren y se cierran con más rapidez cuando se violentan por ejemplo instituciones y compromisos internacionales de eso ya sabemos ya ha dado cuenta la historia y hoy por hoy en Venezuela se afincan con más razones las ideas bolivarianas que algunos mandatarios de América Latina parece que nunca entendieron y estoy convencido ni siquiera las leyeron así es nos despedimos que la pasen bien chao chao chau